Sevilla es una ciudad tan europea como la que más. El problema es que el término europeo es tan abierto a interpretaciones que prácticamente cualquier ciudad del mundo podría reivindicarse como europea. Le ocurre lo mismo que al concepto de humanidad. La solidaridad, la fraternidad y la empatía son características tan humanas como el genocidio, la guerra o lo peor de nuestra condición. Por mucho que el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea hable de valores como el respeto de la dignidad humana, la libertad, la democracia, la igualdad, el estado de derecho o el respeto a los derechos humanos, Europa es básicamente lo que sus ciudadanos quieren que sea. Sevilla es también lo que los ciudadanos quieren que sea. Ahora mismo, y a las cifras de desempleo me remito, no puede decirse que Sevilla sea la ciudad más apta para desarrollar una carrera profesional. Ni siquiera aquellos que hemos tenido la fortuna de trabajar en alguna ocasión en esta maravillosa ciudad, podemos decir que tener un empleo aquí sea sinónimo de sentirse valorado como profesional. Con el coste que supone formar un trabajador, adaptarlo a las condiciones laborales de una empresa y que éste acabe siendo productivo, no se entiende con qué facilidad se desprenden las empresas de sus mejores profesionales. Detrás de ti hay 50 esperando. A muchos les sonará esta frase. Sin embargo, quienes han tenido la oportunidad de trabajar en otras capitales como Madrid o Barcelona, saben que a los buenos profesionales se los rifan e incluso se puja por ello. En Sevilla y en Andalucía se compite en general a la baja. Existe una malentendida cultura del emprendedor, reflejada en la figura del beatificado y santificado autónomo, que tiene una idea brillante y se hace rico con ella. Promueve la economía y saca al país adelante activando el mercado laboral. La realidad, como sabemos, es bien distinta. Cientos de profesionales autónomos tiran sus tarifas por los suelos para poder hacerse un hueco en el mercado y repartirse así las migajas que dejan detrás las grandes empresas que no están dispuestas a asumir los necesarios costes sociales que conllevan contratar a un trabajador. El resultado lo conocemos todos bien. Al barro y el que saca la cabeza se le pisa. Como decía, Sevilla, y por ende Andalucía, España y Europa, es lo que sus ciudadanos quieren que sea. Cambiar esta triste realidad está en nuestras manos y para ello hay que salir fuera a conocer otras realidades y otras maneras de ver las cosas. Al igual que Sevilla, otras ciudades, como Viena, en la que me encuentro, están en una posición geográfica privilegiada. Decía el canciller austriaco Maternich que los Balcanes comenzaban en la calle vienesa de Ranberg. Hoy día, el 50% de la población de Viena tiene orígenes extranjeros. Como consecuencia, la capital austriaca, pese a los males del populismo que actualmente la acechan, es un crisol de culturas, lenguas y de riqueza que confluye y se nutre de esa diversidad. Sevilla, pese a estar a las puertas del Atlántico y del Mediterráneo, de tener a Marruecos a un salto, Portugal a un paso y Gibraltar a un par de horas, está todavía años luz de ser esa ciudad cosmopolita a la que, me consta, muchos aspiramos que sea. Nada está escrito y no podemos seguir escudándonos en la existencia de esa Sevilla eterna, que vaya si existe y bendita sea por otra parte, para que nada cambie. De lo contrario, acabamos cayendo en ese tópico que dice que en el norte tendrán trabajo, pero que aquí se vive mejor. O, como decía paradójicamente un amuno, que inventen ello. Yo no creo que para nada es incompatible rigor y calidad de vida. Pienso que depende de tu gestión del tiempo y del ambiente de trabajo en el que te encuentres, para poder así conciliar y dedicar cada franja del día a lo que corresponde. De eso Sevilla sabe bastante. Sevilla es una ciudad que es mucho más consciente de ello que otras ciudades de España y, por supuesto, de Europa. Se tiene muy claro que cuando se trabaja, se trabaja. Pero cuando se sale del trabajo, la cervecita de después está más que asegurada. Y eso es una ley no escrita que resume en gran medida el carácter de los habitantes de esta ciudad. Sevilla es una ciudad rebosante de talento, iniciativas y creatividad. Sin embargo, la imagen que se está vendiendo al exterior refleja una realidad que, si bien es cierto, es la predominante, no representa a todos los ciudadanos que forman parte de ella. La cantidad de efectividades religiosas que hay hace que se nos vea como una cultura basada en la tradición, considerándose incluso un hándicap a la hora de realizar negociaciones internacionales. Es por eso que, pese a la cantidad de habitantes de diferentes países que hay en Sevilla, aún no podemos considerarla como un ejemplo de ciudad europea al uso. Sin embargo, hay que decir que somos muy queridos por otros ciudadanos europeos y que nuestro clima, en especial en Estonia, se valora muchísimo. Gracias por ver el video.